BRACE TEA Hola mis estimados futuros diseñadores de videojuegos les habla el ingeniero Andrés hoy les traigo un tutorial donde hablaremos un poco sobre las cámaras para el personaje principal para eso vamos a necesitar un mapa para contextualizarnos en el videojuego vamos a necesitar el personaje principal el personaje principal debe contar con el comportamiento de Toad Mobile para mover hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo y lo vamos a aplicar en esta parte va a ser importante conocer un poco el contexto del mapa para eso vamos a darle vista previa actualmente el personaje se mueve pero el mapa se queda estático como tal, o no avanza en el mapa se sale el personaje de los límites de la pantalla entonces lo que queremos hacer es que hay una cámara que me persiga el personaje para que como tal no tenga límites esa pantalla no se limite simplemente al recuadro de desarrollo del videojuego entonces para eso el primero que podemos utilizar es este evento vamos a insertar un evento vamos a añadir la acción sin añadir ninguna colisión y vamos a darle en la opción capas y cámaras en esta parte vamos a darle centrar la cámara en el objeto para eso vamos a seleccionar el objeto personaje 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 y vamos a aplicar vamos a darle ok listo vamos a ver como quedo listo entonces aquí prácticamente nos va a decir que nos va a seguir la cámara y el personaje en el medio listo aquí podemos ver pero hay una situación tenemos un mapa que tiene unos límites y esos límites después de ahí pues vamos a encontrar algo muy vacío como hagan de cuenta en trago bolseta la cámara de entrenamiento de Goku la cámara del tiempo entonces queda ahí como ese vacío ahí y se vería para donde el videojuego hay dos soluciones una es terminar de llenar el escenario ubicar más cosas en el mapa para que el personaje tampoco pueda pasar de ese espacio llegue como hasta esa parte y se pueda ver digamos aquí decoraciones que no interpelan como digamos como por el videojuego y la visibilidad que van a tener los usuarios del videojuego si esto se va a ver muy mal si se ve esta parte listo entonces para solucionar esto vamos a utilizar otro código que aparece acá entonces en vez de utilizar centrar cámara un personaje o darle doble click aparece una opción que se llama centrar la cámara en un objeto con límites seleccionamos el personaje aquí dice que tenemos que ubicar la esquina superior izquierda la posición en X la esquina superior izquierda la posición en Y la esquina inferior izquierda la posición en X y la esquina inferior derecha en la posición en Y por ahora los vamos a dejar vacío y vamos a irnos llenando ya un poquito listo para saber estos dos primeros estas dos primeras coordenadas las vamos a encontrar así nos vamos a ubicar en el mapa vamos a seleccionar aquí vamos a mover aquí vamos a poder ver el eje Y y el eje X y el eje Y la coordenada como tal donde yo ubique el puntero en el escenario esto va a ser fundamental entonces nos vamos a ubicar aquí arriba y vamos a darle clic en la parte en la esquinita nos ubicamos el puntero y nos dice que hay una coordenada de menos 250 con menos 485 listo esto va a ser importante menos 250 con menos 485 es decir que la primera parte aquí va a ser en X menos 250 y en Y menos 485 listo menos 485 hasta ahí iríamos bien listo quiere decir que como tal la cámara no va a pasar de este límite ni de este límite ni de este superior vamos a probar vamos a ver cómo nos va entonces vamos a ubicar el personaje ah se nos olvida aquí una cosa tenemos que meter todo entonces vamos a darle aquí nivel 1 vamos a ubicarnos ahora con una esquina inferior entonces para eso nos ubicamos en esta esquina y miren el puntero del mouse ahí aparece que es 900 900 más o menos aproximado con 675 entonces vamos a darle aquí en X900 con 675 6 7 5 más o menos aproximándolo por último pues ahora si le damos pista previa a ver cómo nos quedó y entonces vamos a ver y miren aquí se ve una partecita gris ya es un poquito modificar la parte inferior pero miren que aquí ya así yo camine por los lados vamos a ver que no no voy a tener no vamos a ver la parte gris que se nos notaba al principio esta es una esta digamos que la forma más recomendable para hacer cámara en personajes y en videojuegos de este tipo lo mismo se hace en los juegos de plataformas se ubican los límites de esa forma y así se aplican como tal en en el código listo pues esto esto es todo este pequeño tutorial que seguramente les va a ser muy útil y les va a pues dar una mejora en sus videojuegos que están creando bueno para todos feliz día y nos vemos en el próximo tutorial Breasty